Aquí estoy yo, la vida es la vida. Y si me lo preguntan, por ahí está mi mamá. En el 2012, Mia presentó un tumor cerebral de fosa posterior en GADO4. Fue un momento de mucha incertidumbre en toda la familia, porque al decirle la palabra cáncer, tumor, a usted se le viene a la cabeza montones de cosas. Hasta que ella vomitara, ya se le aliviaban los dolores de cabeza. Se levantaba y tenía que quedarse en posición fetal para que los dolores de cabeza pudieran soportar un poquito. Entonces la llevamos con un doctor amigo del hospital y nos dijo que nos iban a trasladar al hospital de niños, porque no tenía equilibrio, perdía el equilibrio al caminar y el ojo izquierdo se le había desviado. Ya nos estaban esperando para realizar un TAC. Llegó el neurocirujano y nos dijo, bueno me dijo realmente lo que Mia tenía, que tenía un tumor en la cabeza, el cual tenía que ser operado lo antes posible. Se le encontró un tumor que se ubicaba en lo que nosotros llamamos la fosa posterior, eso es el cerebelo, que es la parte que controla a grosso modo el equilibrio de la persona, porque uno puede hacer movimientos coordinados. Esperanzábamos a que fuera bueno, pero el tumor fue maligno. Se le pasa por la cabeza qué no va a salir, qué le va a pasar, si el tumor es bueno, si el tumor es malo, qué consecuencias le va a traer a ella después. Desde las 8 de la mañana como hasta la 1 de la tarde más o menos duró la operación de ella para extraerle el tumor. O sea, el doctor les trajo el tumor en su totalidad. Amordisco, me voy a comer. Ya no hay más gelatina. No. Mia después de la operación presentó una complicación, un mutismo aquinético que quedó sin caminar y sin hablar. Ella perdió la sensibilidad del lado izquierdo, el brazo, la mano, no hablaba, no caminaba. Y es totalmente algo de impotencia uno a ver que su hijo no puede ni hablar ni caminar. Usted dice, ¿me va a quedar así o qué? Y tuvieron que realizarle otra segunda operación para colocarle una derivación peritoneal, una bombita. La segunda operación le pusieron una válvula que le drena el agua que le hace el cerebro al estómago. Si no se le pone esa válvula, si no se le hubiera puesto esa válvula, simple y sencillamente se muere, porque hace un aumento de la presión intracranial. Y con ustedes, la modelo internacional, Mía Salazar. Gracias a Dios, ahora ella está totalmente sana, libre de cáncer, libre de tumores. Con la ayuda de Dios, del Hospital de Niños y de los equipos de Teletón, ella ha salido adelante y verla ahora, tres años después, totalmente recuperada, de ver que no podía ni caminar ni hablar. Y ahora que lo haga y pueda correr y sigue bailando en lo que más le encanta, el baile típico. Sabemos que el tumor que tuvo Mía es un tumor recurrente. Lo que nos da la tranquilidad es asistir a los controles médicos en el Hospital Nacional de Niños y tener la posibilidad de tener el acceso a equipo de última tecnología que le dará al doctor las pautas a seguir en el caso de que el tumor recurra. O bien mantenernos tranquilas con los resultados hasta el momento, que han sido limpios. Ella es una niña coqueta, simpática, encantadora y sumamente independiente. Mía es mi vida. Ella es mi ilusión y el motor que me ayuda a vivir. Lo que sueño para Mía es las mejores bendiciones que le puedan llegar. Como ella dice, mamá, yo quiero ser doctora. Yo quiero ser oncóloga para retribuir todo lo que el hospital a mí me dio. Y aunque tenga que vender empanadas, eso va a tener. Solamente una mamá que ha pasado por una historia de vida como esta se da cuenta lo que realmente es Teletón. Se da cuenta lo que realmente es el Hospital de Niños. Y es como una caja mágica que le regresa la vida a los niños. Ver los equipos, todo el equipo donado, es una gran satisfacción verlo ahí y dar fe de que sí existe. Hoy viene acá y me encantó. Y tiene muchos colores bonitos. No me dio miedo entrar como antes. Antes solo era paredes sin colores. Ahora es muy, muy bonito. La condición de Mía es bastante satisfactoria. Recientemente se le realizó un estudio de control, como lo hacemos con todos los pacientes operados de tumor cerebral. Este estudio se le hizo en el nuevo tomógrafo que nos donó el equipo de Teletón. Y gracias al sistema informático que tenemos en este momento en el hospital, ya nosotros no tenemos que bajar al sótano a andar buscando placas, ya ni siquiera nos incluyen placas, sino que las imágenes nos las mandan directamente a nuestras computadoras. Acá tenemos el ejemplo del TAC, que se le hizo a Mía, donde podemos apreciar la zona que llamaría uno la cicatriz de la cirugía y uno ve que se encuentra libre de tumor. Aquí vemos el resto del estudio tomográfico, donde vemos la válvula que tiene colocada, que le ayuda a que no desarrolle hidrocefalia. Yo quiero agradecer a Costa Rica por comprar este magnífico equipo para que a los niños se les detecten las enfermedades antes de que se enfermen. Invito a Costa Rica para que donen a la Teletón y ayudemos más niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!